Bueno, Matuta es el grupo que estuvo ahí en Tijuana, se esperaban 6.000, 7.000, fueron únicamente 3.000, estuvo los lugares separados y estamos precisamente junto con el Departamento de Epidemiología valorando los resultados de, es lo que comentaba el día de hoy el secretario, que vamos a estudiar precisamente ese comportamiento, ya que fue un lugar abierto, un lugar cerrado, cuántas personas, el sembrado de las sillas o las butacas, todo eso hay que analizarlo. ¿Qué se revisó en este evento masivo que no les gustó, que se pudo mejorar? Se llevó a cabo tal y como ellos lo presentaron sus protocolos, no hubo nada que podamos observar que no se haya cumplido, lo que tenemos que revisar es si hubo casos posteriores en esa zona o con esas personas que acudieron ahí. ¡Gracias!